Oye mami, ¿qué tú dices niña? ¿Por qué está parqueada ahí y tan aburrida? Oye esa percusión, ¿cómo suena? ¿Qué tú crees? Vamos a bailar Todos la están gozando porque Aquí se baila de todo ¡Gracias! 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 Los tigres te están mirando Oye esa percusión, ¿cómo está sonando? ¿Tú qué crees? Se la están gozando No te digan que iba pa'lante y se baila lejón Escuchamos de todo, el amor de todo Y se baila lejón Un canto, un merengue, un guaguancón La rumba te la traje yo ¡Gracias! ¡Gracias! Y se baila lento, bebé, bebé, esto va pa' ti. Yo te dije que iba pa'lante. Y se baila lento. Escuchamos de todo, bailamos de todo. Y se baila lento. Una sanchonería que jugó a bastón. Y se baila lento. 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 Todos la están gozando porque aquí se baila de todo. Oye esa percusión como suena ¡Pi! ¡Pi! Todos la están gozando porque Aquí se baila de to